Tienes un botón de regreso a casa también, ¿no? Gracias por ver el video. Ahí viene. ¿Qué modelo era me habías dicho? Phantom 3 Advanced. Este en realidad, o sea, en algún momento, bueno, viste como todo, la tecnología va tan rápida, ahora ya está por salir el 5, este es el 3. Este es un bicho fama, mira, la verdad que es súper leal. Filma hasta 2.7K, o sea, 2.7 veces Full HD. Este, el televisor Full HD, bueno, este te lo filma 2.7. Este, saca fotografía en 12 megapíxeles, que sé. Este. Es la estabilidad que tiene con el viento que hay. No sé, lo voy a acercar para que veas lo que te digo de la cámara. Y el mismo, o sea, ahora lo tengo en modo GPS, está en el modo manual, ¿no? Si vos querés, si yo lo pongo en modo manual, ¿pa' dónde va el viento? Vamos a dejarlo despejado. Si yo lo saco de GPS, ahí se me va a empezar a derivar. O sea, ahí yo no estoy dándole mando, se me empieza a derivar con el viento. Ahí le meto GPS y el mismo. No, de volar en realidad es. Yo tenía uno chino antes que no tenía nada, esto era mucho más difícil. Y esto yo suelto los controles y queda... Mirá lo que te decía de la cámara. Mirá. Si vos mirás la cámara, siempre queda horizontal. Claro, por ahí uno no. Este. Esto te da una estabilidad bárbara a la hora de filmar. Vamos a dejarlo por acá. La comunicación la tenés con el celular ahí. ¿En realidad con el aparato o no? Con una aplicación. Ah, la aplicación, si. Es una aplicación con el celular. Es una aplicación de DJI que es la marca. ¿Qué celular es? No, hay varias. ¿En cualquier smartphone? Es un Samsung, si, no es de los últimos tampoco. Seguro. ¿Y la comunicación con el aparato que es atravese el Wi-Fi? No, tiene Wi-Fi pero es radiofrecuencia. Ah, está, 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 perfecto. Y la señal de celular, claro, la tirás acá allá de derecho. Está, perfecto. Acá tenés control de cámara, control de fotos, yo qué sé, tenés. Pero el tal funcionamiento es básicamente el mismo. Bueno. Pero está linda la aparato. Así que está el servicio de, cómo. De lo que usted quiera filmar. Bueno, vamos a mostrar un poquito acá la tarjeta porque nosotros tenemos nuestro canal de YouTube. Pedro. Y la vamos a mostrar para que tuvimos. Si me dejás, mandame un mensaje y te paso algunos videos que tengo editados. Bueno, acá ustedes están viendo los datos, acá al amigo lo encontramos volando un tronco. Realmente un día ventoso. O sea, vimos que no representa ningún problema. No vamos nada económicamente en esto, los que nos siguen en nuestro canal de video. Simplemente las cosas que vemos que son buenas, nos gusta mostrarlas. Y a gusto y responsabilidad de quien se quiera comunicar acá con el amigo. Ya están viendo los datos acá en la tarjeta. Y por eso se lo queríamos mostrar. Bueno, gracias. Será hasta la próxima. Hasta. Un saludo.